¿Qué interesa? Oiga, bueno, mi compañía Mariana Cepeda se encuentra en los premios Elliot 2023. ¿Qué premian, a qué premian y por qué premian? Y mañana lo van a ver por todos lados. Pero antes, primero aquí, después. En cualquier lado. En cualquier parte. Mariana, adelante, buenas tardes. Gustavo, compañeros, muy buenas tardes. Pues efectivamente estamos completamente en vivo de la Expo Santa Fe en las instalaciones. Y de hecho, pues ya inició la alfombra amarilla de los Elliot Award 2023, en donde van a asistir más de mil líderes digitales de habla hispana de la verdad de todo el mundo. Hay muchos que de verdad debo de reconocer que por mi edad no conozco a todos, pero algunos sí va a estar Paco de Miguel. Ahorita acaban de llegar integrantes de los dos mil. Daniela Luján, Violeta Isfel, va a estar también Galilea Montijo, Poncho de Nigris. Bueno, van a estar muchísimos famosos que algunos van a entregar reconocimientos, algunos van a estar solamente como conductores de algunas ternas, algunos van a ser los ganadores, pero por supuesto el día de mañana vamos a tener todos los detalles de esta alfombra amarilla que de verdad promete que va a traer muchísimo talento, compañeros. Oye, Mariana, ¿qué edad tienes tú? Ya vamos a empezar así, Gustavo. No, no te dejes empezar así. No, no más para saber, no más para saber. Porque digas, por generación ya no los conozco, imagínate. ¿Qué le dejas a Lalo y a Adis? Porque se la pasa trabajando. ¿A qué horas ve los celulares? Si está trabaja y trabaja, ¿ve, hermana? O sea, ¿qué le dejes a la misión? Lo único que les puedo decir es que los hijos de Gustavo están más jovencitos, entonces ellos nos podrían ayudar muchísimo a los que están ustedes ahí sentados y como una servidora nos podrían ayudar y a orientarnos un poco quiénes son. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy seguro que va a haber mucho talento digital porque hoy por hoy los jóvenes están expresando su inteligencia, su genialidad, lo que sienten y absolutamente todo a través de las redes sociales y muchos de ellos los hacen virales y de un momento a otro se vuelven una estrella de las redes sociales, los chamacos. Definitivamente es la nueva era, Gustavo. Nosotros que hemos tenido la fortuna de poder hacer televisión desde hace muchos años, bueno, obviamente tú más años que yo, sabemos perfectamente que la era ya es completamente diferente y pues que también hay que adaptarnos a los cambios, ¿no? Así es. Usted es lo que están viendo y yo estoy un poquito apretado porque esto es... No sé si mi compañero Iván nos puede ayudar un poquito. Esto es lo que se vive en un evento, en una alfombra, que todo lo que ustedes ven son muchísimos medios de comunicación nacionales e internacionales que cada uno busca un lugarcito para poder estar cerca del famoso y obviamente que nos den entrevista, declaraciones sobre el evento o a lo mejor alguna noticia que tengan. Entonces, por eso estamos un poquito apretaditos. Esta es una dinámica que hacemos constantemente en los eventos. Esto es lo que ustedes no ven normalmente en pantalla, pero pues es parte de nuestro trabajo. Aquí estamos. Vamos a hacer muchas entrevistas y ya mañana les tenemos toda la información. Padrísimo, Mariana. Gracias, suerte, buenas tardes. Y que ganen los mejores. Buenas tardes. Bye.